si esa es la burundanga y esa es la piedra eso es lo que usaba para notizar a la persona es una vaina también hay una vaina un papel con una semilla dentro de esa que papel tiene un papel por ahí con una semilla dentro si si ya saque papel un papel con una letra si si ya ya esos son los gestos de está bien yo usaba eso para notizar a la persona la burundanga para ahí moreno esta acusación a que están haciendo con una burundanga que no te sabe la gente es cierto es moreno es cierto que todo dice que no te sabe la persona y que para atrás caiga de final de negro para la cámara y es cierto eso es moreno de verdad tu eres negro de donde tu eres moreno de donde tu eres el lugar de donde tu eres moreno que no te sabe la cámara que defiéndete es cierto que tu otra capa la persona como burundanga y te hago moreno que tu trabaja moreno hay que tu trabaja es moreno que tu trabaja moreno que tu trabaja que tu trabaja negro defiéndete por la cámara ahí es cierto que tu otra capa la persona con la burundanga es cierto que tu otra capa la persona ve la cámara ahí defiéndete por eso es verdad es de donde tu eres donde tu vives aquí aquí Es una vaina también ahí, una vaina de un papel con una semilla adentro, voy a ver, saque el papel. Hay un papel por ahí con una semilla adentro. Sí, sí, ya. Saque el papel, un papel con una letra, con una letra. Sí, sí, ya, ya, esos son los objetos, está bien. Yo usaba eso para inutilizar a la persona, la voluntad, acá va ahí. Yo no lo sabía entonces.